Música Pues yo no me voy a cambiar así que tu verás Pero tío, sabes perfectamente que este es mi uniforme de los viernes de pillar Tú lo has dicho, es un uniforme Y si algo tienen los uniformes que no son únicos ¿Qué pasa con Batman? ¿Qué pasa con Superman? ¿Qué pasa con Super López? ¿Qué pasa? Pues que si algo tienen es que sus uniformes son únicos Y sus uniformes les dan sus superpoderes Y este es mi uniforme Y me dan mis superpoderes Pues te lo cambias ¿O qué pasa? ¿Que no vas a compartir sus superpoderes? Pero tío, ¿qué te pasa? ¿Que no puedes cambiar de rol así de repente? Que cada uno tiene aquí su rol Yo soy el egocéntrico, el egoísta, el caprichoso Y tú eres el simpático, el buen rollista, el generoso Que no puedes cambiarte así No es tan fácil como cambiarse de chaqueta De camisa ¿Qué? Que es tan fácil como cambiarse de camisa Ya, pero es que esa es la mía Pues habla con Amancio Porque yo creo que la sigue vendiendo en todas sus tiendas Y en todas las tallas Que no es la tuya ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Qué quieres hacer? Que nos vayamos de fiesta Yo también me quiero ir de fiesta Pero no te das cuenta que no puedes ser con la misma camisa ¿Pero por qué no? Pues porque vamos a parecer dos supergilipollas ¿Eh? Y las pibas van a pensar que somos pareja O peor aún Que somos hermanos Y nuestra madre todavía nos viste de rebajas Claro, no somos hermanos ¿No estás todo el día hermano para arriba Y hermano para abajo? Pero es que los hermanos Se prestan la ropa No se la copian ¿Pero es lo que te pasa? Es que tienes miedo Y que ahora que estamos en igualdad de condiciones Las tías se fijan mucho más en mí ¿Qué te pides? Venga, quítatela No, que te la quites tú Que te la quites Te la quites tú Que te la quites ¿Qué te la quites tú? Que te la quites ¿Qué te la quites tú? Que te la quites tú Que está en una puta camisa, joder Quítatela Cuidado No, 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 no Que me la vas a robar Que me la vas a robar Cuidado el botón El botón El botón, joder Joder, tío Que me ha roto el puto botón Tío, que es mi puta camisa Que me ha roto el botón Yo no lo salgo, tío Que esta noche ya no lo salgo Ahora voy a tener que estar cosiendo mi camisa Me has jodido los putos superpodos Joder, tío Es que este es mi puto traje de superhéroe Pues sal tú solo